...en su corazón, los van a hacer vibrar con sus canciones, pero antes que ellos inicen su presentación vamos a brindarles ese alimento que necesita el artista, algo que ellos valoran mucho y que siempre llevan en su corazón es el aplauso, pero el aplauso sincero que brote en sus corazones para... ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Un aplauso! ¡Vamos! No se puede ver la mano ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh!